Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, esta es la segunda edición de Pasarela Mágica. Realmente es una alegría porque, bueno, fue todo muy lindo, muy emotivo también. Así que, bueno, con Adriana hemos planteado de hacer la segunda edición y, bueno, aquí estamos, salió todo hermoso y realmente es muy lindo, ¿no? Poder ver el apoyo de la gente que se hizo presente. Buenas, soy Adriana, presidenta de la Fundación Aquí Estoy. La verdad que muy contenta desde la segunda edición y, bueno, siempre diciendo y dar las gracias porque tenemos el interés municipal y el interés legislativo. El año pasado nos entregaron, así que la verdad que ese es un orgullo de ser como que los que iniciamos esta actividad tan linda y referente al desfile de moda, que es una manera de demostrar a la sociedad que todos somos iguales y que todos podemos participar en los distintos ámbitos y en las distintas actividades. Ese es el objetivo, de que la gente vea que ellos sí pueden con los apoyos necesarios y encontrar personas como Bettina, con la empatía y con el corazón grande, decir lo hagamos y, bueno, creemos que si Dios quiere, el año que viene lo volvemos a repetir. Así es, desfila la Fundación Aquí Estoy, más los jóvenes del staff de Bettina Moda Show, que, bueno, tiene adolescentes y niños también. Seguramente sí, los diseñadores de alta costura, las casas de comercio, cada año se van sumando más, así que la verdad que tenemos un lindo apoyo. Sí, quiero agradecer a todos los que nos pusieron el granito para que hagamos esto, agradecer al Chuli Jorge, agradecer al señor Altea, que es de Desarrollo Humano del municipio, a Martita Russo, que es la Ministra de Desarrollo Humano, que ella también nos colaboró inmensamente para que concretemos esto. Y, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero, bueno, a veces como que estamos muy, todavía así como alterados del tema, pero agradecer a todos. Y, bueno, los esperamos, si Dios quiere, el próximo año para que se sumen más casas, para poder ser auspiciantes de este hermoso desfile, que es un ejemplo de inclusión entre los jóvenes adultos con discapacidad y, en este caso, de Bettina. Así que muy agradecido. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.